La selección mexicana de fútbol tiene por fin un nuevo técnico, se trata de Víctor Manuel Bucetich, quien hasta hace algunas semanas era el entrenador del equipo de los Rayados de Monterrey. El acuerdo con la Federación Mexicana de Fútbol es por lo que resta de la eliminatoria mundialista, incluida la posible, muy posible, clasificación ante el seleccionado de Nueva Zelanda en repechaje. A Bucetich lo avalan tres títulos de campeón en la Liga Mexicana y otros tres títulos en el torneo de campeones de la CONCACAF. Trabajado durante muchos años dentro del fútbol, creo que se presenta una situación complicada, lo sé, pero también sé que es un objetivo que se puede cubrir, hay la confianza en el jugador mexicano, hay la confianza en el fútbol y eso es lo que en un momento dado me motiva para poder asumir un compromiso en las condiciones en las cuales se encuentra en estos instantes. ¿Complicada? No, muy complicada. El técnico Víctor Manuel Bucetich llega en medio de una desesperada situación porque el tri está ubicado en el quinto puesto entre las seis selecciones que disputan el hexagonal de la CONCACAF para la Copa del Mundo Brasil 2014. Bueno, a ver si ahora sí. A ver si ahora sí.